La neta Victoria está en el aire, todo ha sido, ay mami Mami, mami, mueve, muévelo Desde acá veo ese culo Mami, mueve, muévelo Ese booty está acá, bro, me quemas el casco El culo lo mueve y saca los verdes del frasco, yo no me atasco Empezamos en el cuarto, acabamos en el patio Un par de molly, eso es rebato, me mira y se pone en cuatro Un par de molly, eso es rebato, me mira y se pone en cuatro Supuse, peligrosa cual Lucy, anda muy loca, nunca anda Lucy El party la vive, se siente muy crazy, soy un artista, su cuerpo me pence Me mira y me grita, negro, dame más duro Mientras lo mama, me fumo un puro, le pongo el bicho en la boca Duro, duro, sin nada de coca Como yo, ninguno la deja rota, el bate la he roto Me encanta su teta, si mueve el toto Yo soy su amigo, pero la he roto Me espera en la noche contando dinero en un cuarto Me dice si chicho, como en tarima la paja Mueve, 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 loo Desde acá ves un seculo Mueve, 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 loo Ese booty está cabrón Quiero mami probar eso Hoy te quito lo que tienes tu puesto Vamos pa'l tono, juega tu fondo Y nos vemos cuando calienta el calzón Rudo fatal, mañana se pone mal Para escaparse conmigo y comprarse mi trap Panifica chica, se dobla cuando la empiezo a fastidiar Sabe que de la buena va a fumar Cuando se pone bien sexy me animas a no parar Quiero besar, el medio de ese manjar Jugar a la cama, el beso, el mueble Sabe que el evagón de ella se mueve Todo se atreve, no tiene fiebre Y calienta cada vez que ella se mueve ¿Cómo te pones cuando pones hand se persiana en mi boca? Loca, loca, loca En la cámara es loca Fuma, revienta y sonríe cuando el humo bota Bota, bota, bien loca Ve mi video y abajo se toca Muévelo, muévelo OneCat eligió a ti Muévelo, muévelo Pa' que me haga un tuelo, mami Si se ve Te pones violenta y te mueve Si se ve Te pones violenta y te mueve Suena el planeta Victoria Las chicas gentes se ponen locas, locas Tagadita, ponte en cuatro Es una loca Esos panties te los quito yo Te los quito yo Yeah, yeah Te los quita mis dientes Soy corriente Con dos cadenas y un reloj Tú con ese booty tienes haciendo fila todo el club Yo no espero Quiero todo ese culo Yo no espero Quiero todo ese culo Yo no espero Quiero todo eso con mi track Ella baila Hasta que me pide ripi Hasta que me pide hacer que haga dafi Ella es drag queen Ella también hace twerk Ella es drag queen Ella también hace twerk Ella es drag queen Ella le encanta hacer twerk Ella es drag queen Drag queen Ella en la esquina Tampoco prepa Ella no quiere la pepa Con el espejito de coca Ella se pone loca Lo que no llame Hasta que me baila a mí Desaparece este Dile que llegamos en la JP Que se baje del fucking avión Dile que vamos a despegar Y no hay regreso No hay regreso No, 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 no No hay regreso Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hay regreso Oh, oh, oh